día 15 arranque por el sector de calypso aquí hay un supermercado cerca con fandi y normalmente hay colas pero en este momento las colas y detalles que van hacia el banco que hay cercano ahí significa que las colas en los supermercados como les comentaba en los vídeos pasados han disminuido más del 70% en toda la ciudad pero los bancos la afluencia es aún mayor como les comentaba el vídeo anterior también era esperarse que antes de los festivos que entran en semana santa las colas iban a aumentar porque normalmente los bancos no lo sabrían un festivo así que era de esperarse ahora vamos a pasar por el centro y en algunos puntos donde los bancos la afluencia es mayor y ojalá esperemos que para la próxima semana no hayan tantas colas por favor prevención antes que todo aquí detalle en la simón bolívar como un tubo el tráfico excelente por ese lado le estamos haciendo algo al medio ambiente wow un favor increíble aquí detalle en el fondo la 14 de calima los vídeos pasados que han dado por la parte de atrás se ve que las colas están largas largas y largas porque es que hay en toda la entrada se reúnen los tres bancos o muchos bancos de ahí nuevamente el puente no utilicemos el puente peatonal por medio de precaución estamos en la carrera primera algunos de uno la afluencia es muy mínima algunos bancos de este punto también la afluencia es mínima cola de 30 20 personas por ese lado bien no mucho aquí detalle en el supermercado cañaveral las colas y estaban algo amplias yo creería más de 80 personas en ese momento porque de ahí daba la vuelta hacia la entrada del cañaveral o sea que en algunos supermercados las colas están algo amplias pero bueno esperemos en el transcurso de este fin de semana eso a diminuir un poco y ojalá la próxima semana las colas no vayan a aumentar porque no creo que las personas alcanzaron a reclamar su tica antes de que entrar a festivo así que esperemos para el lunes no haya toda esta gran cantidad de personas en la calle al frente de los bancos el centro de cali se buena afluencia de personas porque porque están haciendo cola como les comentaba hacia los bancos avevillas de vivienda casa social bwe a banco de bogotá entre otros para no hacerle mucha publicidad a ellos detalle ancianos jóvenes personas de todas las edades faltarían solamente niños pero si los pudieran cobrar también estarían en esas colas así que por favor mucha precaución para el próximo lunes que seguro las colas van a seguir así como ya sabemos los de entregas también expande cada día tanto algunos ganes en la ciudad gente que quiere retirar plata enviar plata a sus seres queridos las colas son eternas normalmente las colas también son amplias hacia los sectores que reclaman auxilios del gobierno familias en acción jóvenes en acción el banco agrario etcétera y esas colas también son muy amplias la verdad un llamado a todas las entidades bancarias del país con las empresas y el sector económico de acá debemos de digitalizar las personas ya todas las personas hasta un anciano tiene un celular yo sé que es complicado enseñarle a una persona mayor pero ellos aprenden con amor y cariño aprenden es tener una aplicación donde a ellos se les facilite rápido la transacción que sea rápido los procesos el cual puedan retirar su platica en fin y no estén haciendo todas estas colas hacia unos bancos que la verdad no está nada bien también así mismo los pagos de créditos en fin cada uno que tenga una tarjeta débito las empresas les paguen ahí y a través de ello por la aplicación en transferencia poder hacer los pagos muchos procesos creo que se evitarían por colas inmensas a través de los medios digitales así que es hora de digitalizarnos aún más en pro de la salud de muchos porque observen que estas colas no se ven nada bien detrás de esas casetas en el centro comercial la fortuna las colas eran largas como hasta finalizar el semáforo este es el sector de san nicolás la iglesia puede detallar el fondo que una gran cantidad de personas detalle de que son personas habitantes de la calle y también venezolanos observen que es un caos no sé que estaba pasando en el momento pero hay un descontrol como que primero estaban tomando ciertos datos para dar ayudas del gobierno y reclaman que tienen hambre no le han dado ninguna ayuda ningún auxilio hay que tener mucha precaución con esta gran cantidad de gente y aglomeraciones en un solo punto aquí el sector de la rúspel y su recorrido por estos lados y el sector de alameda donde están algunos supermercados y bancos aquí claro empezó a tener algunas colas la verdad también deberíamos de digitalizar los medios de pago tanto como en cali tanto como en cali claro servicios públicos en fin eso ayudaría muchísimo la verdad muchísimo las droguerías también un pan de cada día aquellas personas que están haciendo colas colas y más colas creo que también sería un buen medio digitalizar los medios que tienen las gps para dar sus medicamentos a los pacientes la galería alameda normalmente este olímpica hay cola pero el detalle de que hoy la cola es aún más mínimo y eso está muy bien para desarrollar los medios que tienen las EPS para dar sus medicamentos a los pacientes estos tiempos no deben de haber colas en ningún lado aquí pueden detallar algunos ancianos personas que están comprando algunas cosas de primera necesidad este sector donde se vende la comida de mar algunos puntos estaban abiertos posiblemente porque hay que tener claro de que la papita no va a llegar sola y alguna gente necesita algún pesito de ese para pagar sus obligaciones arriendo servicios en fin así que por ahí detallar algunos puntos de comida de mar abiertos y con las medidas de prevención para todos aquellos que fueron a comprar algún almuerzo en estos días y y y y y y y y la vivienda popular entre otros también con algunas pequeñas colas no tan grandes pero por igual manera se ven colas colpatria no es uno de que tenga muchas colas pero aquí pueden detallar de que si en este día como era de esperarse las colas se van a aumentar un poquito más y si había gente en toda esta cuadra esperando para ingresar al banco el banco de vivienda en algunos puntos de la ciudad tenía sus puertas cerradas mañana seguiremos con otro vídeo por favor mucha prevención mucha precaución en esta semana santa oremos por la salud del mundo quedamos en casita y compartamos en familia lávate las manos nos vemos mañana con otro vídeo y